Hoy hablábamos justamente con tus compañeros de lo importante que es en esta época de la vida acercarse a la política y estar bien orientado para saber sus derechos y muchas cosas. Aparte de escuchar, ¿venís a contarles algo también? Sí, les vengo a contar por supuesto la propuesta de Unidad Ciudadana, que tiene una propuesta muy clara de 15 puntos, en la que se incluyen por supuesto las problemáticas que está atravesando en este momento la sociedad, que particularmente tienen que ver con la acuciante situación económica que están atravesando las familias y cómo esa situación va recortando derechos y entre ellos se va generando también la imposibilidad de muchos jóvenes de concretar el sueño de poder tener una carrera universitaria. Escucharon con la puerta, ¿cómo es la situación de la lista y de lo que se está ahora de cara a las PASO en San Miguel? Muy bien, estamos trabajando mucho con una gran expectativa. La comunidad de San Miguel va a depositar una confianza muy importante en la compañera Cristina que encabeza la lista de Unidad Ciudadana. Nosotros creemos en San Miguel que el espacio que nosotros estamos integrando en la lista 503 barra 2 es la lista que más representa el espacio de esa unificación y de esa expresión popular que tiene San Miguel en todos los ámbitos. Estamos muy contentos de recibir a Laura aquí en nuestra Universidad de Luján, pero con sede en San Miguel, que tiene una afluencia de jóvenes que estudian aquí en distintas especialidades, muy importante. Es una referencia muy significativa en San Miguel en el ámbito universitario. Y la verdad que San Miguel, que se destaca mucho por la educación, por la cultura, por un avance en términos de lo que tiene que ver con el conocimiento, para nosotros es muy significativo que Unidad Ciudadana le prestemos atención a este tipo de cuestiones, ¿no? Que son muy importantes, que son trascendentes, y como le decía anteriormente a un colega suyo, es parte de nuestra sociedad que tenemos que prestarle atención, porque acá estamos mirando el presente, pero con una proyección importante hacia el futuro. Así que los jóvenes se capaciten y que muchos de ellos puedan ser profesionales en primera generación en su familia, es muy significativo. Ese es nuestro proyecto, lograr que la gente ascienda socialmente, que pueda estar capacitada y que pueda enfrentar la vida hacia adelante con igualdad de oportunidades. Y la educación es la herramienta que más iguala en oportunidades para poder conseguir cosas. Habiendo caminado San Miguel en el 2015 y caminándolo ahora, cuáles son los reclamos y cómo ha cambiado la situación socioeconómica y la percepción de la gente en cuanto a cuáles son sus necesidades más urgentes. Bueno, los reclamos locales están lamentablemente más incrementados en el reclamo que en el 2015. El problema del ámbito en términos de la salud pública se ha incrementado notablemente. El Hospital de Arcade tiene muchos problemas, muchos inconvenientes. A eso le sumamos un incremento en la inseguridad muy significativa. Y después un problema en términos de lo que ha agregado la política nacional a la economía de las familias. Un centro comercial que se está deprimiendo totalmente, que cada vez cierran más negocios día a día. La gente no llega a fin de mes. El incremento del trueque con distintas modalidades. El incremento de la necesidad de comedores. La gente haciendo ferias en cada uno de los barrios, en cada una de sus casas. Este es el pulso de la economía que estamos viviendo hoy. Que son las políticas económicas erróneas que lleva adelante este gobierno. Y que lamentablemente tienen este tipo de situaciones en cada uno de los barrios. Y en cada una de las familias que San Miguel lo ve claramente. Hoy lamentablemente, ¿cómo responde el gobierno municipal de San Miguel? De Cambiemos. Donde se hacía el trueque, una feria de intercambio. Hoy trató de poner máquinas para tratar de limpiar ese lugar. Para hacerlo como una cuestión de obra. Para que la gente no haga el trueque en ese lugar. Y no sea visible a la comunidad de San Miguel. Y lamentablemente de esa manera no se resuelven los problemas. Lo que hay que hacer es tratar de ayudar a paliar la crisis. Y tratar de ayudar a las familias sanmiguelinas a que puedan llevar adelante este momento que es tan difícil. Y que sin lugar a dudas, ahora el 13 de agosto y después ratificándolo en octubre. Lo va a ver el gobierno, tanto nacional, provincial como municipal. Con un castigo a través del voto que es el instrumento en la democracia que tenemos para poder lograrlo. Laura, vuelvo contigo. Hoy en San Miguel, pero ya has visitado otras universidades. ¿Cuál es tu próximo destino? Sí, hoy estoy en San Miguel. La semana que viene vamos a estar también en Mar del Plata, en Pinamar, en Lanús. Ya hemos estado recorriendo también el interior de la provincia. Lugares como Colón, Saladillo, Azul. Bueno, venimos caminando bastante la provincia. En este último tiempo, bueno, el sistema educativo en general estuvo de vacaciones, de receso. Entonces hemos estado muchísimo más en el territorio, pero ahora, retomado ya el ciclo lectivo y que los estudiantes y los docentes nos volvemos a encontrar en las aulas, seguramente vamos a tener muchísimas más instancias de proximidad y de diálogo para escucharlos. En lo que tiene que ver con el sistema educativo justamente, digo, uno de los logros grandes que tuvo la gestión anterior fue el acercar la universidad a lugares donde no había, a pesar de que muchos en su momento hicieron críticas al respecto. Hoy lo que vemos es que algunos chicos están abandonando las aulas producto de la situación económica. ¿Cuál es tu balance después de haber recorrido muchos de esos lugares? Mira, el balance es angustiante porque la verdad que eso es un proceso que está absolutamente invisibilizado porque se va dando un desgranamiento que es invisible y que tiene que ver con lo que relatábamos recién, que relataba Franco en relación a la situación económica de las familias, que se les vuelve cada vez más insostenible la posibilidad de poder mandar a sus hijos a la universidad o de poder apoyarlos para que hagan eso. Pero también tiene que ver con que se fueron discontinuando muchas políticas que hacían que esos jóvenes, que quizás eran primera generación en sus familias en poder acceder a la universidad, pudieran efectivamente concretar ese derecho. Estamos hablando del plan Progresar, por ejemplo, que nos vamos encontrando con muchas situaciones en las que se dan discontinuidades en el cobro, se aducen problemas técnicos, pero que lo que terminan generando en definitiva es la imposibilidad de ese joven de poder sostenerse en la universidad y verse en la obligación de abandonar y por lo tanto truncar un sueño. ¿Cómo ven la situación de los jóvenes en sí en el conurbano bonaerense? Mira, yo con los jóvenes que me fui encontrando son jóvenes con mucho empuje, con mucha voluntad de salir adelante, también de revertir esta situación. También lo que vi es en este último tiempo mucho abandono, digamos, por parte del Estado en esto que estábamos relatando recién, que tiene que ver con ciertas políticas que garantizaban y aseguraban la posibilidad de acceso al derecho a la educación y a determinados consumos también de índole cultural y demás. Y lo que me fui encontrando también es muchos relatos de violencia institucional que se empezó a generar en el último tiempo y que empiezan nuevamente a ser la cara más visible del Estado respecto a la juventud, la policía y las políticas represivas. Y eso preocupa mucho.